Hoy vamos a conversar con Enrique Lorente Pastor, él es empresario e investigador, dueño de la finca Paraíso, ubicada en el kilómetro, kilómetro treinta y nueve punto siete de la carretera de Quito Nauta, donde tiene un semillero considerado único en el mundo. Son diecisiete viveros de germinación masiva de maderas preciosas y un bosque de árboles de caoba, cedros, chiringas, bolainas y del bellísimo y buscadísimo Palo Rosa. Enrique Lorente ha logrado lo que muy pocos pueden hacer, que es germinar las semillas de estas maderas de alto valor, al punto que puede producir hasta diez millones de árboles de caoba y cedro al año. Lorente es reconocido por el éxito de sus protocolos totalmente naturales frente a los poco exitosos métodos de laboratorio. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto este que estés con nosotros y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, por favor, coméntanos, ¿cómo fue cuando tú empezaste en la finca Paraíso, la compraste? Y haciendo limpieza, encontraste algunos árboles de cedro, he oído, he leído esta historia, y tú le dijiste a un empleado, bueno, que hay que sembrar más de esto, pero él te dijo, no, que esto era imposible, por la plaga, la gipsifila agrandela, y las hormigas podadoras, y fue allí que empezó esta historia de éxito. Bueno, sí, en realidad, teníamos un cedro, tenemos varios cedros en la finca, había un cedro semillero, y cuando volaban las semillas, pues, parece ser, pues, que algunas germinaban, y había, pues, bastantes plantoncitos de cedro, y me dijeron que era cedro, le dije, hay que reproducirlo y cosechar las semillas para germinar, y me dijeron que no, que daban muchísimos problemas, tanto la germinación, y que luego las hormigas podadoras los atacaban, efectivamente, era cierto, y que había una plaga, que es una polilla, que es la gipsifila agrandela, que aunque tuvieran un metro, dos metros, acababan con ellos, y que tanto el cedro como la caoba no podía prosperar, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de los comentarios, pues, insistimos, y después de muchas complicaciones, pues, hemos conseguido sacarlo adelante, sin ningún tipo de problemas. Claro, para ti, tú lo viste fácil, tú lo viste que podía salir adelante, porque tú tenías una experiencia previa de agricultor, con tu familia, ¿no? En España, porque tú eres español. Cuéntanos eso. Bueno, la familia de mis padres se ha dedicado a la agricultura, pues, de generaciones, ¿no? De hasta donde yo conozco hasta los bisabuelos, ¿no? Entonces, desde niño, pues, quieras que no, en el campo, pues, vas absorbiendo, pues, lo que ves, ¿no? En el entorno, o sea, de niños aprendemos por hipnosis, ¿no? Luego ya de mayores, a partir de los siete años, por repetición. Entonces, pues, el tema de la germinación en realidad no tenía ninguna problemática para mí, lógicamente, con semillas de agricultura, ¿no? Que ya estaban domesticadas. Entonces, la germinación no me dio ningún problema, me dio básicamente más problema, pues, al ser especies de bosque, tenían otro tipo de genética, otra memoria genética, y, bueno, pues, ahí entró, tuve que estudiar mucho y practicar y fracasar también hasta, hasta aprender, ¿no? Bueno, el fracaso es una forma de aprendizaje también, ¿no? Claro, y probando, probando, lograste propagar estas primeras semillas, ¿no? Que seguramente muchos te verían y dirían, ¿qué estás haciendo, no? Esto va a estar perdiendo el tiempo, pero tú seguiste adelante, e incluso, bueno, yo tengo, tuve la oportunidad de visitar los viveros allá, y he visto los plantones crecidos, incluso los árboles que ya tienes sembrados, plantados, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, me han dicho de todo, ¿no? Lo que es lo más bonito que me han dicho. Pero, pero bueno, igual hemos seguido insistiendo, y al final lo que, lo que me han dado son los resultados, yo tenía muy claro, tenía claro dos cosas, uno que lo iba a hacer, y la otra, que me iba a costar mucho sacrificio. Efectivamente, se ha hecho, tenemos plantaciones de caoba con cero y sisila, controlada al 100%, tenemos cedro, tenemos marimari, tenemos azúcar guayo, capiro, nabolaina, o sea, tenemos más de 30 protocolos de especies maderables, sobre todo nos centramos en las de más alto valor, ocites, ahora han incluido sigua guaco, también tenemos plantación de sigua guaco, y y de palo de rosa, ¿no? Que es la especie más depredada, pero también la más rentable del mundo, ¿no? Claro, y tú desde un principio dijiste, me voy a enfocar en árboles de alto valor, o este, dijiste, bueno, de casualidad encontraste al cedro, dijiste, voy a hacer cedro, caoba, en fin, ¿cómo, cómo visionaste tú esto? Bueno, hice un pequeño estudio de mercado y me salían plantones de cedro en Europa, concretamente en España, unos precios astronómicos, creo que eran ciento setenta y tantos euros, un plantón de cedro, entonces la primera idea fue de producir plantones de cedro para exportación, digamos, ¿no? Y, pero luego, pues, todo va evolucionando, todo va cambiando, y vimos la posibilidad de que era mucho más rentable hacer una plantación y vender la plantación, ¿no? Que tal, y luego las especies de mayor valor, bueno, como empresario, coincide lógicamente que las de más valor son las más depredadas, ¿no? Porque están en cites y está prohibido de extraer de su medio natural. Y luego también nos hemos centrado en algunas de corta cosecha, como marupal, bolaina especialmente, que son muy rentables precisamente por la corta cosecha. Y ahora, actualmente, ya esos plantones han crecido, ¿cuántos árboles tienes y de qué especies? ¿Y qué edades tienes? Bueno, pues tú, en la finca tendré unos cuatro mil caobas, unos quince mil palos rosas, luego de otras especies habrá unos dos mil o tres mil, luego tenemos diez mil con grentés en la zona de Litaya, estamos sembrando en Paraíso 2, aquí hacia el metro de la finca, ya las dos primeros dos mil palos rosas, tenemos doce mil palos rosas en vivero y ahora estamos muy, muy centrados en palo de rosa y en caoba, ¿no? También los clientes buscan también lo de mayor rentabilidad, ¿no? Entonces nos centramos ahí, pero seguimos investigando otras especies, estamos ahora con la violeta, que es una especie tan depredada o como el tawarí, que es una madera preciosa y una madera extraordinaria. ¿Cómo se llama? Tawarí, pero se usa porque se ha demostrado a estudios de universidades de Brasil y Canadá que inhibe la corteza, tiene una propiedad medicinal que inhibe incluso tumores malignos y tal. Entonces, pero hay especies que nos estamos centrando más por el tema medicinal en este momento, vamos a sembrar, hemos sembrado copaíba, tenemos como cuatrocientas árboles de copaíba, ahora vamos a sembrar también sangre de drago, hemos sembrado andiroba, en fin, lo que tenemos más mercado y mayor rentabilidad, o sea, como empresario, además coincide que son las especies más depredadas, pues, muchísimo mejor. Enrique, ¿y tú qué opinas de que el Perú esté reforestando desde hace años ya con pinos, eucaliptos, ¿no? Estas maderas y en diversas regiones, ¿no? Y no sé cuánto es lo que se exporta, creo que ciento cincuenta millones anuales, con lo que tú me dices, con ese potencial y esos altos precios de estas nuevas, de estas maderas, ¿se puede multiplicar esas cifras? Bueno, escasamente llegamos a los cien millones, ¿no? Yo creo que hay que mejorar mucho el tema de las normativas y hacer una nueva ley forestal, o porque la que tenemos está muy desfasada, incluso se contradice, hay gestiones que se duplican, la burocracia es terrible, entonces, eso nos hace tener una situación pésima de gestión, ¿no? O sea, aunque tengamos un gobierno regional o Herford, Herford, tenga buenas intenciones, se chocan muchas veces contra la burocracia de una ley forestal obsoleta y extractiva, ¿no? Luego respecto a las especies exóticas como el pino eucalipto, hay varios temas, se están prohibiendo en otras partes del mundo, concretamente regiones de España o de Portugal, que tradicionalmente se han sembrado por el tema de incendios, depredación de tierras, en fin, ya ha hablado muchísimo de este tema, además hay otro tema, que es económico básicamente, y que tenemos especies nativas, tenemos incorporadas al medio ambiente de hace miles de años, de todo no tiene sentido, si una caoba me genera más ingresos que 300 pinos y trabajo menos, no tengo ningún problema en sembrar caoba. Si un palo de rosa me genera más ingresos que miles de pinos o de eucaliptus, pues se puede sembrar un árbol de palo rosa. Entiendo que es muy complicado, ¿no?, con las técnicas que se han usado hasta ahora, porque son técnicas agrícolas de alguna manera, o sea, cuando en los años 60-70 sacaban estas especies de altísimo valor, como caoba, cedro, palo rosa, por la extracción, pues, claro, los agentes madereros o la cultura forestal o universidades y demás, se dedican a la reproducción de estas especies usando la regeneración natural, eso no funciona. Luego se dedicaron también con técnicas agrícolas, o sea, ibas a un vivero, las semillas y demás, y bueno, la agricultura llevamos desde el neolítico haciendo, creando agricultura, ¿no?, y desde los sumerios ya inventaron todo, incluso las tecnologías de regadío y demás. Esto quiero decir que vamos miles y miles y miles de años con unas especies agrícolas adaptadas. Su memoria genética ha ido evolucionando, obviamente permiten el pleno sol, permiten el monocultivo y demás, como las especies del pino eucalipto, permiten el monocultivo, pero hay una explicación, o la teca, que la teca en la India se siembra desde el siglo XVI, y el pino eucalipto en España desde el siglo XV-XVI. Entonces, tiene un sentido de que se siembre eucalipto, pues, son especies adaptadas. Sin embargo, las especies de bosque tienen otro tratamiento totalmente opuesto, ¿no?, muy diferente, o sea, su memoria genética, por ejemplo, no les permite en el bosque más de un 3 o un 4% de luz, ¿no? Entonces, las plantas no reciben la luz suficiente para tener la energía y sobrevivir, si no fuera porque están alimentadas por medio del subsuelo, por los árboles padre, ¿no?, por medio de las microrizas, prácticamente como si los amamantaran, ¿no? Entonces, pues, claro, sacar una planta de estas y llevarla al campo, pues, inmediatamente se pone las hojas blancas y se muere, ¿no? Entonces, bueno, pues, esperamos que las próximas generaciones de lo que vayamos, semillas que vayamos teniendo y demás, pues, que lógicamente ya adaptados al sol, el cambio por lo general es en la siguiente generación, ¿no?, la evolución va por generaciones, entonces, pues, no se ha hecho esto hasta ahora, entonces, va a ser complicado que con un sistema agrícola queramos producir plantas en peligro de extinción, no, no, eso no funciona así. Claro, y esa es, digamos, la fórmula que hasta ahora se ha estado usando y ha fallado, ¿no? Por eso es que veían esa imposibilidad y al ver que tú intentabas, dijeron, bueno, él también va a fracasar porque seguramente va a seguir el mismo... Bueno, es entendible, es entendible, ¿no?, que lo pensara. Ahora, háblanos de la inteligencia vegetal, ¿cuántos sabemos de las plantas? Ellas se protegen, se ayudan entre sí, se comunican, se curan, quiere decir que es posible de alguna manera prescindir, no sé, de alguna vez, en algunos casos de agroquímicos. Falta muchísimo de estudiar las plantas, ¿no?, porque siempre se han visto, pues, poco más que una piedra, ¿no? Sin embargo, las plantas tienen más parámetros de inteligencia que los animales, incluyendo los seres humanos, que nos creemos el lápiz de la inteligencia, ¿no?, o sea, el lápiz de la creación. Las plantas se comunican como nos comunicamos nosotros, pero por otro medio, ¿no? O sea, si una planta la está atacando un herbívoro, puede ser un herbívoro de 500 kilos, o está probado científicamente, avisan, mientras la están atacando, está produciendo un tánino tóxico para envenenar a ese herbívoro, sea un gusano, sea un grillo, o sea, una vaca, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que produce ese tánino tóxico, está avisando a los de su especie, misma especie y familia, para que generen ese tánino tóxico para cuando llegue ese depredador, se puedan defender y el depredador ya no las puede atacar. Muchas veces observamos que a lo mejor hay una planta atacada, que le ha mucho las hojas, y las de alrededor, de su misma familia, parece que las hojas sean de plástico, ni las han tocado, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Luego, el tema de las plantas, la inteligencia, no es otra cosa que la capacidad de solucionar problemas. Las plantas solucionan problemas continuamente porque son seres sésiles. O sea, si nosotros tenemos un accidente, como tenemos un sistema modular, nos fallan los pulmones, el cerebro o el hígado, nos morimos las plantas, ¿no? O sea, una planta le ataca un herbívoro o le cae una rama y la parte por la mitad y vuelve a rebrotar en muchas ocasiones con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esto es un tema que da para muchas horas, pero, o sea, hay casos de plantas que, enredaderas, por ejemplo, en el caso de la boquilla trifoliata, que pasa a un árbol y mimetiza las hojas del árbol donde ha trepado. Pues si pasa a un segundo árbol, mimetiza, en la otra zona, las hojas del segundo árbol y a un tercer árbol idénticamente. ¿Qué quiere decir? Son conscientes del entorno, sino, como saben, qué color, qué textura, ¿no? Qué forma tiene la hoja de cada árbol donde está llegando, ¿no? O sea, hay que estudiar muchísimo, lógicamente, haya universidades en Alemania y en Italia, sobre todo Stefano Mancuso es una autoridad. Luego hay Peter Holman, que ha escrito un libro extraordinario sobre los secretos de los árboles. Sean Simard, que lleva 40 años estudiando el subsuelo y cómo se comunican los árboles, ¿no? Entonces, hay muchísima, mucho trabajo científico ya desarrollado y, bueno, pues he tenido que estudiar miles de horas para adaptar la germinación que yo conocía con la inteligencia vegetal y la observación en campo y, obviamente, el fracaso también para tener los resultados que tenemos hoy. Claro. Y yo recuerdo cuando visitamos tu finca hace unos años atrás, no muchos años, hace muy poco, este, tú nos mostrabas las raíces de los árboles que se notaban al ras del suelo y cómo unas llegaban tan largas a comunicarse con otro árbol de su misma especie, ¿no? Sí, sí, correcto. Realmente. En realidad, en realidad el bosque no son miles o millones de árboles, es un solo organismo que está completamente comunicado por el subsuelo, o sea, a la hora de trabajar, a la hora de mover tierra y tal, te das cuenta que está todo comunicado por medio de las microrrizas, ¿no? A veces son en una cuchara, si pones los hilitos de las microrrizas, puedes tener dos o tres kilómetros, ¿no? De conexiones, digamos, o sea, es como si fuera un internet, le llaman el internet de bosque o las plantas, ¿no? Está prácticamente todo comunicado. Sí. Bueno, y volviendo al tema ya un poco comercial de estos, de este potencial que tendríamos, ¿no? Si el Perú tiene potencial para convertirse en una potencia mundial en madera de alto valor, si es que decide reforestar con árboles nativos de la Amazonía, ¿no? ¿Es posible? ¿Sería posible que nos convirtamos en una potencia? Pues, es totalmente viable, o sea, si tenemos en cuenta que Chile exporta siete mil millones aproximadamente y nosotros cien al año, Chile solo exporta pino y eucalipto, que son especies que pueden costar doscientos, doscientos y pico dólares, como mucho, un metro cúbico, y nuestras maderas valen veinte veces más, pues, por supuesto, si tenemos en cuenta que Chile tiene cinco veces menos de bosque que Perú, pues, estaríamos hablando de treinta y cinco mil millones de dólares solamente, solamente con, por la cantidad de bosque que tenemos, ¿no? Si tenemos, si añadimos que cualquier especie, cualquier especie nuestra va a costar diez veces mínimo más que una especie de Chile, es una locura, estaríamos hablando de treinta y trescientos cincuenta mil millones de utilizando solamente las políticas que ha generado Chile, por supuesto, no estoy de acuerdo en sembrar pino y eucalipto, y no lo sembraría nunca, pero no hay que culpar tampoco de todos los empresarios, porque los empresarios a veces también nos estamos mal asesorados, nos equivocamos, o tenemos una mala asesoría o no tenemos otras opciones, ¿no? O sea, siempre se culpa el empresario, pero hay que mirar más lejos de esto, y por supuesto que Perú no podría ser, pero es una potencia, ya lo que ocurre es que está sin explotar, ¿no? Y si hablamos de no maderables, pues eso es otro mundo diferente y otra potencia, vamos, es increíble que la Amazonía no se esté explotando, además que se puede explotar de forma sostenible y olvidarnos del petróleo que tanto daño ha causado la Amazonía peruana, ecuatoriana, colombiana, a todas las Amazonías, o sea, no nos podemos engañar, el petróleo no es sostenible, es terrible con el medioambiente y parece que todo el mundo mira a otro sitio, ¿no? Cuando se habla de esto, mejor potenciar temas sostenibles y con una altísima rentabilidad, ¿no? O sea, esto no lo estoy inventando yo, esto está ahí encima de la mesa, los números son muy fríos, pero son los que mandan y es lo que hay, ¿no? ¿Y qué es lo que detiene que esto se dispare? Las normativas nacionales, normativas internacionales, faltas de políticas, de gobierno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que es una suma de todo, especialmente de burocracia, ¿no? Una burocracia terrible, cualquier trámite te puede demorar meses. ¿De quién depende? ¿El Ministerio de Agricultura? ¿Medioambiente? Pues ya depende, GERFOR, depende del Ministerio de Agricultura, GERFOR depende del gobierno regional, luego también inciden algunas cosas el Ministerio de Ambiente, en fin, y luego tenemos una ley, claro. O sea, que para que se entiendan entre todos, bien cumplido. Claro, claro, debería de haber autonomía, yo considero que GERFOR, que es el que conoce realmente la Amazonía en este caso, tienen un trabajo que la Amazonía es inmensa. Somos el segundo país amazónico después de Brasil, obviamente, ¿no? Entonces, tampoco podemos culpar a los funcionarios porque muchas veces la burocracia se crea desde arriba, desde más alto poder, ¿no? Más altas estancias del poder. O sea, si yo tengo que, soy un médico y tengo que atender 500 personas todos los días, voy a tener un índice de mortalidad brutal. Pues esto es igual. O sea, se puede decir, estos son los problemas, pero habría que hilar muy fino para ver dónde está la raíz del problema. Yo la veo en la burocracia más que en la corrupción todavía, porque no tiene sentido. Hay que tener las reglas claras. Si yo soy funcionario de GERFOR y voy a hacer una gestión que me han encargado, que la puedo hacer por ley, pero luego de Lima me dicen, ojo que te puede meter en problemas, porque hay una normativa aquí que dice tal, oye, las especies no maderables tienen que hacer un protocolo de estudio de campo igual que las maderables. No tiene sentido. Son sostenibles, son semillas, aceites, biomasas que se están pudiendo en el campo y las comunidades indígenas o nativas no las pueden explotar, ni tampoco las concesiones legalmente establecidas maderables, o que les obligan a hacer otro estudio. Son estudios muy costosos, obviamente, y que hay que registrarlo y tal. O sea, yo creo que habría que agilizar muchísimo desde todos los lados, ¿no? Y los empresarios, pues también empujar el carro, pero yo veo que la limitación de Perú va por ahí, ¿no? Claro, y esto desincentiva, ¿no? Esto desincentiva seguramente muchos inversionistas, empresarios tendrán intenciones, interés, pero viendo toda esta maraña de entrampamiento, de repente se desincentivan. Claro, sin duda el interés es enorme. Yo he recibido maderables de España, que es una potencia, por decirlo de alguna forma, en pino. O sea, España, las maderables de España consumen 120.000 hectáreas de pino por año. Entonces, como se está prohibiendo, se calcula que entre 5 a 7 años no hay pino para toda la demanda mundial que hay, especialmente por el transporte, por los palés de madera, que se han usado muchísimos otros productos con plástico y tal, y no han funcionado. Entonces, se han estudiado varias maderas durante tres años aquí. En la Amazonia, al final, la que reúne todas las características es la bolaina, incluso con mayores prestaciones. El costo de la bolaina es muy bajo de producir, se cosecha en seis años, el pino en 16, 18. Entonces, hay un interés brutal por sembrar miles y miles de hectáreas. ¿Dónde está el problema? En el transporte. O sea, todas las ventajas que tenemos para la madera, se nos cae luego con el transporte, por el encarecimiento del transporte, cuando la solución la tenemos ya del siglo XIX, de la época del caucho y demás, que se exportaba por el Atlántico en 12, 14 días, estaba la mercancía en Estados Unidos y en Europa, y luego los contenedores, los barcos, venían con otras mercancías que, procediendo hoy, el tema, los costos se calcula que bajarían cinco o seis veces solamente en Iquitos, en Loreto, en la Amazonía, porque traer todo el IMA, el costo es altísimo, está en manos de monopolios que manejan los precios como quieren, salvo excepciones, lógicamente. Entonces, no tenemos alternativa para decir, bueno, si estos señores traen de Lima, a mí me cuesta mucho más barato traer de Europa, y voy a traer de Europa, porque tengo barcos todos los días, toda la semana, ¿no? Como que eso se hacía hace cien años, que no estamos descubriendo la pólvora, ¿eh? Claro. Enrique, las árboles como caobas y cedros, creo que se cosechan como a los veinte, veinticinco años, ¿cómo se puede tener rentabilidad antes de ese tiempo? O sea, el propietario de estos árboles, ¿cómo obtiene la rentabilidad? Si no puede tocarlo en ese tiempo. Bueno, la madera se vende como comoditis, o sea, la madera cotiza doscientos años en la bolsa de materias primas de Chicago, o sea, como tantísimos materias primas, y se puede comprar o vender por medio de comoditis en cualquier parte del mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hoy con la nueva tecnología blockchain, el tema de la tecnología que se usa para las criptomonedas, por eso es más conocida y demás, por medio de NFTs, es un medio que va a democratizar la financiación, no necesitamos ya los bancos, que también son una dictadura que nos han impuesto hace muchísimo tiempo, desde los Médicis, se va a democratizar todo este tipo de cosas, se usa ya para plantaciones de palta en México, en Argentina, o sea, que el camino va por ahí, el camino va por ahí. Nosotros ya estamos avanzando con ese tema para para sembrar plantaciones por medio de NFTs, sí. Y podríamos afirmar que estos árboles bien podrían ser la jubilación de muchas personas, ¿no? Si decidieran invertir. Bueno, hay una anécdota en México que es muy conocido por el cedro, por el mismo cedro nuestro, ¿no? El cedro de la Dorota, el cedro rojo. Cuando se casaban los matrimonios, porque México es una ciudad muy horizontal, no México, Distrito Federal, es una ciudad muy horizontal y todas tienen un patio, una huerta, como pasa en Iquitos, prácticamente siempre. Entonces, la tradición era sembrar un árbol de cedro para cosecharlo para la jubilación, como un aporte, ¿no? De la jubilación, una ayuda para futuro, ¿no? Obviamente, si tienes solamente 100 árboles de palo rosa y esperas 30 años para jubilarte y los tienes ahí, estamos hablando de una rentabilidad de 100.000 dólares, hablaríamos de una jubilación de 3 millones de dólares, de 100 árboles estamos hablando. Entonces, considero que... Sí, interesante, interesante. Y, digamos que, ¿cómo has encontrado en los empresarios el interés? De repente se han acercado a ti, han visto las posibilidades de hacer proyectos, o están observando... ¿Cómo te ha ido con los empresarios? Con empresarios tenemos ya varios proyectos cerrados, o sea, estamos cerrando uno esta semana, de 10.000 árboles de palo rosa, con unos amigos, hay socios peruanos y europeos también. Estamos hoy, precisamente, también hemos mandado una corrida de costos y demás para México y luego tenemos otros empresarios interesados en Bolaina, en Caoba y varios proyectos ya ejecutando, ¿no? De Caoba, palo rosa, concretamente, en este momento. Tenemos dos formas de trabajar. Una, nos asociamos con el inversor y nosotros hacemos la plantación y él aporta el capital, él aporta la inversión y nos quedamos de socios 50-50. Otra es, yo le vendo los árboles fuera de peligro, con un cronograma, lógicamente, de power, desde el vivero hasta que los árboles tienen cinco metros, y luego le damos el servicio de mantenimiento si lo desea, y si no, como ya no da el mayor peligro, pues puede poner a cualquiera que lo pueda manejar. O sea, de las dos formas estamos trabajando. Ahora estamos viendo un sistema también, por medio de NFTs, para financiar, financiarnos por medio de esto, pero que las plantaciones sean enteramente nuestras. Porque la, la rentabilidad, la utilidad, eh, permite pagar unos, eh, unos intereses importantes por encima de, del banco. Y, y bueno, pues, eh, esa es otra de las modalidades que ya estamos usando también. Ahora, háblame del palo rosa. Eh, la verdad que yo he escuchado que el palo rosa es prácticamente imposible de tenerlo, de hacerlo propagar, de, de lograrlo. Y es una, es un árbol muy buscado por su, por, para los perfumes, ¿no es cierto? Para medicinas, por su aceite. Cuéntanos del, del palo rosa que tienes, ¿cuántos árboles dijiste? Pues tenemos aproximadamente veinte mil ya, un campo, entre los dos terrenos, eh, y unas doce mil semillas ya germinadas, ¿no? Ya son plantitas, que en dos o tres meses se empezaran a ir a diferentes proyectos. Uno para Grand Test y otro para Paraíso 2, que es Forexin Amazonia, la, la nueva empresa. También con lo, con el mismo socio, los mismos socios de Césil, Forexparas y demás que tenemos. Ajá. Y, 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 y el mercado del palo rosa. Bueno, el mercado de palo rosa, eh, es muy importante porque hay que tener en cuenta que el palo rosa se extraía desde la raíz. Para aprovechar toda la, el aceite, ¿no? Que, que produce. Por medio de arrastre de vapor se extrae el aceite. Entonces, como el valor era muy alto, se ha depredado de tal manera que hoy día es muy difícil conseguir, eh, árboles semilleros para, para poder comprar semillas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, en nosotros estamos trabajando, ya estamos destilando el palo rosa de forma sostenible utilizando ramas, podas radicales o no radicales y vuelve a rebrotar. O sea, no tiene ningún problema. Como la bolina, tú portas una bolina y vuelve a rebrotar con muchos árboles de, de la Amazonía, ¿no? Entonces, pues, es sostenible, es muy rentable y muy demandado. Hay que tener en cuenta que cuando se demandaba el palo rosa y se deja de consumir por las perfumerías y demás, a partir de, cercano a los 80, cuando entran cites, no se puede extraer de bosque, aunque hay algunas excepciones, bueno, que se extrae, se extrae de forma ilegal, pero es mínimo porque tampoco hay cantidad para eso. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que se tienen que ir las perfumerías y demás a productos sintéticos, ¿no? Fragancias que, al fin y al cabo, son derivadas del petróleo, han generado muchas alergias y muchos, eh, problemas de piel. Entonces, eh, la demanda que había, en el año, por poner un ejemplo rápido, en el año 70 era, Perú exportaba 250 mil kilos, 200, 250 mil, Brasil medio millón, Curacao 200 mil, Colombia también exportaba algo, aproximadamente un millón de litros. Hoy Brasil es el que más exporta y son 40 mil, porque le permiten extraer de bosque, de biomasa, cosa que aquí no podemos hacerlo. Eh, cero plantaciones o nulas plantaciones, salvo algún ejemplo, alguna excepción. Y aquí en Perú no tenemos plantaciones importantes, alguna plantación pequeñita, 50, 100, 200 árboles, no justifica el aumento de demanda de este millón de, de, de aceite, de litros o kilos de aceite, porque hoy la demanda no es la de los años 60. Los cosméticos que se usaban en los 70, 60, no son los de ahora. La perfumería de alto valor no es la de ahora, la que se consumía en los 60, posiblemente un poquito en Europa, un poquito en Estados Unidos y para de contar. Y en farmacia, las patentes de farmacia son recientes, hay patentes de, de, de multitud de países y para muchísimas especialidades, ¿no? Entonces, farmacia todavía no se puede atrever a, a ser un gran consumidor hasta que no tengan la seguridad de tener un stock y no tener rupturas de stock. Pues saco un producto que voy a exportar a ciento y pico países y voy a tener 50 mil farmacias o a 100 mil vendiendo este producto. No me puedo arriesgar a los dos meses de hacer el lanzamiento, quedarme sin esto del producto principal, ¿no? Entonces, eh, la demanda es brutal y lo que nos falta es oferta y es en lo que estamos, ¿no? Bien, eh, te agradezco mucho, Enrique, por habernos relatado todo esto tan interesante como negocio, el potencial que tiene el Perú y, bueno, los últimos segundos que nos quedan para tu despedida y alguna, ah, reflexión. Bueno, pues, eh, nada, únicamente decir que obviamente no es un trabajo solamente mío, hay muchas personas que, que, que me han apoyado desde los trabajadores, eh, socios que han creído en mí y cuando no creía a nadie o mientras otros me apuñalaban, otros, eh, me daban la mano. Eh, ahora, recientemente nos han dado esta semana, eh, certificado de mayacer de productos orgánicos para nivel internacional. Si, no. Si, no.